¡Suscríbete! 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 a usted desde su perspectiva. ¿Qué temas les hace falta que nosotros les digamos aquí en el programa? Porque usted ya sabe que tenemos que cumplir nuestro objetivo que es informar y educar a todos los hogares ecuatorianos. Y milar y... No, estamos pero reventando de contento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes son los que opinan generalmente para los temas, para los comentarios, para el tipo de... Del contenido. Vamos a estar más cerca de usted. Vamos a estar con usted. Vamos a estar en la calle. Así que si nos ve, por favor, colabórenos. Díganos qué quiere saber, qué tema quiere plantearse aquí en nuestros programas para nosotros complacerlos a ustedes. Así que estamos emocionados con todas las ganas, con toda la vibra. Gracias nuevamente con ustedes. Y sabe que hoy estamos con usted iniciando esta semana y a fin de cuentas de este mes de mayo. Pero el día de mañana también vamos a estar con nuestro doc Arturo Caviedes en el programa de salud veterinaria. Así que para los amantes de los animalitos a los que tenemos, nuestros mascotas en casa, muy pendientes. Porque esto va de lunes a viernes a las cinco de la tarde en vivo, señores. Así es. Y si tiene excusas y se dice, ay, no, es que no voy a poder ver porque no llego a tiempo, usted tranquilo que nos puede ver por ecuadortv.es, el programa en vivo. ¿O también en donde, mi doc? También nos pueden llamar, nos pueden escribir. Recuerden ustedes que vamos a estar pendientes al 096-870-4424. Tus mensajes de voz, tus mensajes de texto. Llámanos, queremos escucharte. Ya saben que esto funciona así. Y también, ¿dónde más, Milari? En YouTube, señores, en la página de Ecuador TV. Ahí vamos a subir a diario todos los programas completitos para que usted no se pierda absolutamente nada de información con respecto a los temas que tenemos con los dos doctores, con el doc Carlos y con el doc Arturo. También, oiga, hay que darle movimiento a nuestra página de Instagram. Así que vaya a seguirnos porque tenemos ahí la meditrivia con las opciones de respuesta que usted puede votar y también el mito que ya se viene más adelante. Correcto. Recuerden que hay segmentos nuevos, hay segmentos que los mantenemos, pero sobre todo su participación. Y aquí estamos nosotros para hacer de sus tardes unas tardes saludables, tanto para ustedes como para sus mascotas. Así que recuerden, también el día de mañana con Arturito y con todos los consejos para nuestros peluditos, como él siempre los llama. Eso es verdad. Bueno, mi dog, y sin más que decir, empezamos. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Temazo, temazo el día de hoy. El día de hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Internacional de las No Dietas. Ah, mire usted. Sí, entonces, Milari, es muy importante porque muchas personas dicen, ok, entonces este día hay que comer de todo. Pues no, señores. Lo importante es que siempre va un mensaje de concientización y es el que queremos brindarles el día de hoy, sobre todo, ¿por qué? Porque en 1992, Milari, no sé si sabías del dato, pero se hizo un poquito de promulgación en cuanto a qué daño hace esto de tener estereotipos generalmente a nivel de la sociedad. O sea, nos queremos ver más delgados, nos queremos ver más musculosos, nos queremos ver de una manera diferente a lo que somos. Entonces, esto es un llamado, el Día Internacional de la No Dieta, antes que reforzar un poco esto del evento del placer hedónico de comer, la idea es que empecemos a aceptar a las personas tal cual y como somos y sobre todo, evitar ese tipo de dietas extremas que podrían generar, inclusive, problemas muy importantes de salud y hasta la muerte. Entonces, eso es importante, Milari. Y yo creería también que junto a eso fomentar una alimentación saludable, mi doc, porque mucha gente piensa que hacer dietas es dejar de comer y cuando no, es cuando es todo lo contrario y eso justamente creo que lo vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a tomar todos esos temas. ¿Qué tipos de dietas? Ustedes, exactamente, ¿qué tipos de dietas? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué tipo de personas no deberían hacer dietas? ¿Qué personas estarían recomendadas hacer una evaluación nutricional adecuada con un profesional que les indique qué hacer sin que se restrinjan a algún tipo de gustitos que vamos a hablar específicamente? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y sabe qué? Justamente relacionado con lo que acaba de decir, tenemos nuestra meditrivia del día de hoy. Ajá, toda la gente se está acordando de los segmentos que tenemos. Edu, ¿te parece si ya ponemos la meditrivia para que toda la gente empiece a votar en donde? En Instagram. Estamos como doctor7.es o en nuestro WhatsApp. ¿Cómo estamos, mi doc? Estamos en el WhatsApp con el número 096-870-4424. Esperando tus mensajes, tus llamadas, tus llamadas en vivo. Llámanos. Vamos a esperar. Eso es verdad. Así que vamos con la pregunta y las respuestas, la opción de respuestas del día de hoy para que usted empiece a decirnos todas sus opiniones. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver, Y la pregunta de hoy, señores, empezando la semana, bueno, terminando este lunes, ¿cuál de estas dietas no deben realizar las personas diabéticas, mi doc? A, la dieta keto. B, la dieta de ayuno intermitente. C, la dieta mediterránea. Oiga, mi doc, pero aquí yo creo que es muy importante a la gente aclararle a qué se refiere cada tipo de dieta. Le voy a decir yo y usted complementa. A ver si he aprendido todos estos meses con ustedes. Vamos a ver. La dieta keto para toda la gente que nos está viendo en este momento en casa se refiere a una dieta en donde usted no incluye a los carbohidratos. Correcto, muy bien. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, mi doc? Eventualmente las harinas, eventualmente los almidones, eventualmente la papa, la yuca, el pan, el arroz, el maíz, exactamente. Entonces, es como que suprimir todo ese tipo de productos. La opción B es sobre el ayuno intermitente, que es la prolongación de dejar de comer durante las mañanas. Un ejemplo claro, por ejemplo, ¿cuál sería, Milari? Por ejemplo, mi última comida hoy va a ser a las 6 de la tarde, ahorita saliendo del programa. Correcto. Y me extiendo hasta mañana 12 del día. Puede ser una. Hay gente que lo hace un poquito más. Hay gente que se va hasta la próxima comida de las 6 de la tarde del día siguiente. 24 horas. Sí, señora. Y eso es saludable. Eventualmente habrá que ver justamente, y eso queremos que, por favor, ustedes en casa nos ayuden. ¿Y la otra, la dieta mediterránea? La dieta mediterránea se trata justamente de tener sus comidas a base de plantas, verduras, mariscos y... Exactamente, aceites, generalmente aceite de oliva y algunos de ellos que eventualmente dan grasas buenas al cuerpo. Entonces, si usted tiene alguna de estas dietas, pero si usted tiene pacientes diabéticos en casa, si usted es diabético, llámenos, mándenos un mensajito. ¿Qué opina usted? ¿Cuál de estas dietas como diabéticos no podríamos realizar porque podrían en peligro la vida del paciente? Oiga, y ¿sabe qué? Es que justamente hoy, justo hoy salí en la mañana a las calles a preguntar a las personas que transitaban por ahí sobre esta meditrivia, ¿no? Para que la gente que esté en casa les dé una ayudita y digan, a ver, ¿qué opina también la demás gente? Así que otra vez un llamado. Si nos ven en la calle no nos huya. Exactamente. Se siente feo. Es como dejarle en visto ahí. Claro, exactamente. Me dejan en visto y con el micrófono y el edu así. Extendido. Vámonos por otro lado. Claro que sí. Así que colabórenos, por favor. Eso más adelante, mi doc. Muy bien. Eso va, ese, pues, ese box lo vamos a ver más adelante, así que usted no se tiene que despegar de la pantalla de Ecuador TV. Pero ¿sabe qué? Tenemos mensajes, mi doc. Tenemos mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas desde el inicio del programa. Buenas tardes. Qué alegría volverlos a ver. Excelente programa. Cristina Gancha nos envió este mensaje. Muchísimas gracias, mi querida Cris. Un beso inmenso para ti, para toda tu familia y todas las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a ver. Ahora sí, mi doc. Entonces, vamos a un pequeño corte para regresar de lleno con el tema del día de hoy. Así que usted en casa quiere enterarse que es de esta parte del día de las no dietas. Entonces, vamos a revisarlo el día de hoy. Así que no se mueva. Estamos en vivo. 17 horas 09. Con 30 segundos. Exactamente. Ya volvemos. Regresamos en esta tarde estrenando nueva temporada de Doctor 7 y por supuesto también estrenando el mito del día de hoy, señores. Atención a todos en casa. Lo voy a leer para no decirlo mal. No me juzguen. Es cierto que el día sin dieta celebra el sobrepeso o la obesidad como un derecho. Recuerde que hoy es el día mundial de la no dieta. ¿Qué dice usted? Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, ya sabe, a nuestro Instagram, doctor7. por todos los medios. Si quiere llamarnos, haga lo que vea. Acá el doc le responde absolutamente a todo, ¿no, doc? Claro que sí. Referente al tema médico, por si acaso. Correcto. Así que es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos específicamente, hay que ver por dónde va la parte del derecho y hasta dónde llega la parte también de uno de la obligación con uno mismo, Milare. Por supuesto. Mi doc, pero ¿sabe qué? La gente está ahí activada enviándonos sus mensajes y le tengo acá uno para usted directamente. Vamos ahí. Buenas noches, bueno, buenas tardes. ¿Me puede mandar la dirección del doctor, por favor, atentamente Cecilia? Muchísimas gracias, mi estimada Cecilia. Estamos nosotros ubicados en la Torre Médica 2, en la calle San Gabriel y Nicolás Arteta, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso consultorio 107, Medinter, que está listo para atenderte a ti y a tu familia. Los números telefónicos son el 322-0063, 322-0063. Estamos gustosos de atenderte y recibirte para garantizarte tu buena salud. Pero si llama desde provincia, excepto que no sea por acá, desde la provincia de Pichincha, le tiene que aumentar el 02-002. El 02-003. El 02-003. Y claro, 02-322-0063. Hacemos tanto consultas presenciales como teleconsultas. Un fuerte abrazo a todos aquellos amigos de provincia que hemos tenido la oportunidad de hacer teleconsultas y un fuerte abrazo a todos aquellos que se han hecho el viaje para poder hacer una consulta con Dr. 7 en Medinter, Milagro. Oiga, mi doc, pero aquí tengo que decirle a toda la gente que si quiere una cita con el Dr. Carlos Nieto tiene que ir con paciencia porque el doc le pregunta absolutamente todo. No es de los doctores de ahí que 10 minutos ya vaya a hacer los exámenes. No. Con el doc si quisiera se le va a unos 40 minutos porque le pregunta hasta qué tenía su mamá. Así que es lo importante, la historia clínica y la parte de la medicina interna es de eso. Así que muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que nos ven fuera del país. Gracias al doctor Juan Carlos Maldonado. Un fuerte abrazo, mi Juanca, desde Puerto Rico nos está escribiendo. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Mi respeto siempre a todo lo que tú haces. Así que un fuerte abrazo para ti también. Gracias por apoyarnos. Eso, mi doc. Muchísimas gracias a toda esa gente. Y doc, le cuento que salimos a las calles, ya lo habíamos dicho en el primer bloque. ¿Y qué dijeron? Y preguntamos a la gente sobre la meditrivia. Correcto. Si es que habían hecho algún tipo de dieta y si es que los... ¿Qué dieta deberían no hacer los diabéticos? ¿Y quieres saber qué respondieron? Pero claro que sí, necesitamos saber esa respuesta. Vamos con ella. ¿Has hecho dieta alguna vez? No, tampoco. No, nunca. ¿Solo comer saludable? Sí, a veces. ¿Has hecho dieta alguna vez? Sí. ¿Qué tipo de dieta? Para nutrición. Ya, de hecho, que yo por general no me cuido mucho. ¿Nunca? No, nunca. O sea, he comido bien, pero dieta no. No, nunca. 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 ¿Contextura? ¿O comer saludable? Sí, es la contextura, sí. Saludable también, sí. Sí. ¿Qué tipo de dieta? Dejando todos los edulcorantes y dulces. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes. ¿Bajaste? Sí, pero se sintió bajo el nivel de azúcares y la energía del cuerpo no era tanto como la anterior. Sí. ¿Qué tipo de dieta? Dieta, por ejemplo, para subir de peso. Ok. Ah, también hay las que suben de peso. Sí. ¿Y qué tal te funcionó? Sí, en realidad sí. Doc, muy importante las dos últimas personas. Excelente. A ver, la una dijo que si había hecho una dieta en base a la reducción de azúcares, la otra... Y edulcorantes. Y edulcorantes. Ajá. Yo creo que es súper importante cada una de las personas. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, inclusive hubiera personas que dijeron, yo nunca he hecho dieta, que también eso es una respuesta ya. Doc, pero también hubo la otra persona que dijo, yo hice dieta, pero para subir de peso. Por eso, justamente entonces, este programa lo que quiere aclarar específicamente es qué es el día 6 de mayo de cada año del Día Internacional Sin Dietas. Partamos de algo importante. Como te decía, 1992, una fecha muy clave para esto. ¿Por qué? Porque eventualmente una de las promotoras de este tipo de días internacionales sufrió en carne propia anorexia y bulimia. Entonces, eventualmente esto marca una diferencia, sobre todo porque si encontramos a una persona subida de peso en la calle o con un peso muy bajo, siempre va a haber algún tipo de crítica, sea desde el punto de vista familiar, del entorno, de amigos o del lugar de trabajo donde se desarrollan. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a respetar cada uno de los componentes corporales como un derecho sí de cada persona y que cada uno de los pacientes va a tener la elección de escoger específicamente cuidarse o mantenerse en ese tipo de actividad, en ese tipo de contextura que él se maneja. Por eso es importante que cuando hablamos del Día Internacional de la No Dieta, una pregunta súper importante que cabe es ¿debería ser legalizado la parte de la dieta por placer? ¿qué significa esto? Muchas veces tenemos esta parte de la alimentación hedónica que significa yo como solamente por placer. Entonces, tengo ganas, ahorita en este momento tengo ganas de unas salchipapas, entonces me siento frustrado si no lo puedo hacer, me siento irritable si no lo puedo hacer. Entonces, esto es muy importante sobre todo porque esto es un derecho. O sea, yo lo puedo decir como ¿quieres comer algo? ¿sal? o hay que hacer algo en particular. Entonces, vamos a empezar porque recordemos que hay varios tipos de pacientes que nosotros podemos tener. O sea, los pacientes que pueden ser con sobrepeso o con obesidad, pacientes normosómicos o pacientes con un peso bajo. Y esto es importante ¿por qué, Milari? Porque normalmente en casa empezamos a tener este tipo de estereotipos con nuestros familiares. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras tías son aquellas que empiezan a ver no estás muy flaco, no estás muy pálido, no estás muy gordito, no estás muy rellenito. ¿cuál es el impacto que tiene este tipo de mensajes con nuestros pacientes, con estas personas en casa? Uno a veces lo puede decir por broma y de hecho ponemos sobrenombres en ese punto, ¿no es cierto? Que la flaca, el gordo, el rechollito. Entonces, eventualmente, ustedes saben cómo impacta eso a las personas, qué cambio les pueden hacer en la vida a estas personas, pues es muy importante que empecemos a concientizar cuando nosotros emitimos un criterio de alguien si nos lo pidió o no. Desde la familia, mi doc, porque yo creo que estos comentarios también salen en las abuelitas, ¿no? Correcto. Te veo flaco, comerás, porque para ellas deducen que mientras más gordito estás, estás más saludable. Correcto. Cuando no es así. Entonces, normalmente, el otro problema importante que hay que revisar es que debemos controlar la parte del triángulo cuando hablamos de un tipo de dieta o condición física. por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente? El paciente está con una alteración del apetito que lo hemos visto desde su infancia, desde su adolescencia, ya hemos visto que hay algún tipo de cambio. Por ejemplo, si se emociona, si se pone triste, recurre a comer algo, ¿sí? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿En qué ambiente se está desarrollando? ¿Es tranquilo? ¿Su hogar es estable? ¿Es inestable? ¿Tiene algún tipo de carencia emocional? ¿Y qué pasa con la parte del entorno donde él se desarrolla? No solamente en su familia, sino en su colegio, en su escuela. ¿Cómo se está manejando este tipo de circunstancias? Entonces, ¿todo eso por qué? Porque siempre vamos a llegar al punto del plato saludable. ¿Qué significa? Hemos tenido en la temporada anterior, tuvimos, gracias a Dios, varios médicos que nos ayudaron, expertos en la parte nutricional, que nos hablaban específicamente de comer sano. Ojo, no hablaron nunca de una dieta estricta y es importante. O de no hablar nunca de dejar de comer. O de dejar de comer. Y lo que tú dices es cierto. Nuestro último amigo que nos ayudó con la respuesta nos decía, hice una dieta para subir de peso. ¿Qué tan complicado es para un paciente subir de peso? Tal vez, ¿qué crees que es más fácil, entre comillas? ¿Bajar de peso o subirlo? Yo creo que bajarlo, mi doctor. Ok. ¿Qué opina usted en casa? Porque es muy importante. También, ¿quién nos puede dar una llamadita? ¿Quién le ha costado subir de peso? ¿Quién ha estado delgado y le ha costado subir de peso? ¿Quién ha estado con un peso un poquito alto y ha sido mucho más fácil bajarlo? Así que si nos pueden llamar, también ayúdanos con esa respuesta. Ahora, aquí también puede influir el hecho de las personas que tengan hipotiroidismo e hipertiroidismo y que no lo sepan. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí va lo importante. Si usted tiene un cambio en cuanto a su peso, sea hacia abajo o sea hacia arriba, pero quiere saber qué es lo que está pasando antes de empezar a seguir una dieta de TikTok, una dieta de YouTube, una dieta de red social, tenga mucho cuidado porque el día de hoy lo que nosotros queremos no es que no esté sano, es que tenga mucho cuidado porque cerca del 40% de las personas que hacen dieta o algún tipo de dieta pueden tener trastornos graves en su salud y hasta el 5% de los pacientes pueden fallecer por este tipo de dietas. ¿Es usted la persona que está apta para eso que usted vio en el YouTube? ¿Es usted igual a esa persona que está dándole el consejo en el TikTok y que está en las mismas condiciones físicas, mentales, emocionales para hacer ese régimen de dieta? Pregúnteselo antes de empezar con este tipo de dietas. Eso es verdad, mi dog, así que ustedes atentos al programa porque el dog le da las mejores recomendaciones, tips y por supuesto información con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, mi dog. Correcto, entonces, Milari, lo más importante de estos dos puntos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a aceptarnos nosotros mismos, ok, una cosa es que yo tenga un peso un poco elevado, ok, tengo un peso normal pero quiero mantenerlo o quiero modificarlo y lo otro es estoy muy delgado y quiero aumentar la masa, entonces, lo más importante en este día es que no hay una dieta estricta, tengan mucho cuidado, yo tengo mucho respeto por ejemplo con todos aquellos personal training y todos aquellos que nos ayudan en los gimnasios generalmente para mejorar nuestra condición física, lo que no estoy de acuerdo es que eventualmente y por más capacitación que tengan los entrenadores empiecen a sugerir algún tipo de dieta o de cargas proteicas por ejemplo para los pacientes que queremos aumentar de peso ¿por qué? muchas personas que me conocen allá en el tenis saludos para todos porque muchísimas gracias por su apoyo saben que cuando yo vine para acá tenía un peso súper bajo milario era muy delgado en realidad ustedes las personas que le costó subir de peso tres años de poder hacer ejercicio para ver una onza de proteína o sea no no eso es increíble porque uno ya estaba despechado entonces eventualmente tres años para empezar a tener una evolución en cuanto a masa es bastante tiempo entonces mucha gente se desespera y empieza a optar por este tipo de medidas como por ejemplo proteínas que a veces no son las indicadas para el paciente aumentadores o ganadores de masa que también puede haber que terminan generando problemas como por ejemplo hígado graso lo mismo pasa con los pacientes a nivel de la parte de incremento de su índice de masa corporal entonces habíamos conversado un poquito acerca de qué es lo que pasa con los pacientes que tienen la sarcopenia o una deficiencia importante en la musculatura o un envejecimiento prematuro de la musculatura y qué pasa con los pacientes que están grandes generalmente en cuanto a peso y que piensan que por ser muy grandes son fuertes tengan mucho cuidado muchos pacientes nuestros con sobrepeso u obesidad llegan a tener una disminución importante de la fuerza porque también incrementan la masa grasa pero bajan la masa muscular recuerden que fue muy importante en la pandemia que nuestros pacientes que si bien es cierto estaban subidos de peso con un índice de masa corporal mucho más allá de 28 30 inclusive con obesidad y los exámenes de sangre salían casi normales bien el azúcar no tan alto el colesterol siempre se creían que estaban normales y que no había ningún problema pacientes fallecieron en la pandemia justamente por esta alteración entonces lo ideal es una cosa si los podemos aceptar tal y como son pero lo más importante es que cada uno tiene un derecho importante que es saber cuando empezar a cuidarse y esos espacios tienen que ser respetados por sus familias y también por el entorno donde están los pacientes y creo que cada uno también debe saber cuál es su peso ideal mi dog porque por ejemplo yo tengo 30 y me topo a otra chica con 30 años pero mi peso ideal por mi estatura es de 150 libras y la otra que mide yo que sé 1.50 va a querer pesar lo mismo y cuando no es así o viceversa exactamente por eso cuando teníamos aquí a nuestros especialistas lo más importante ya no era tanto ubicarlos en el índice de masa corporal recuerda que el índice de masa corporal nos mencionaba el peso para la talla al cuadrado y esto era importante ¿por qué? porque eventualmente mucha gente por ejemplo la gente que va al gimnasio y que hace un poco más de peso probablemente cae en este índice en un 30 y uno dice ah el paciente tiene obesidad y resulta que estamos nosotros marcando la parte de proteínas y eso eventualmente ya no se hace entonces por eso nos puede dar un valor intermedio sí pero cuando queramos nosotros mejorar la parte nutricional lo primero es cómo está el paciente y hay muchos exámenes súper importantes por ejemplo Milari y lo estamos haciendo ya con la parte nutricional los nutricionistas los nutriólogos y muchos espacios como los gimnasios Milari por ejemplo cuando hacen este que llaman el in body o la bioimpedancia tal vez recuerdas que es este examen Milari no mi doc pero por favor para eso estamos aquí para que nos recuerde Milari entonces ¿qué es lo que hace la bioimpedancia específicamente? me permite delimitar cuánto tengo de grasa cuánto tengo de masa o de musculatura y cuánto tengo de líquido en el cuerpo eso me permite a mí saber específicamente cuáles son los patrones que debo mejorar en mi paciente o sea que sea un control adecuado sea para subir de peso o sea para bajar de peso y lo más importante no nos olvidemos que es importante mantenernos en el peso vámonos con preguntas tenemos mensajes muchísimas gracias a toda esa gente que nos está enviando los vamos a leer uno por uno a ver buenas tardes ¿cuáles son los alimentos para aumentar de peso? mi hijo es flaco aunque come de todo pero necesito que suba un poco de peso los doctores le han dicho que tiene que subir correcto es importante los médicos siempre vamos a recomendar que de acuerdo a la talla y al peso ver cómo está el índice de masa corporal entonces lo primero que tenemos que hacer con su hijito y sería súper interesante que nos diera la edad que tiene él probablemente el peso y la talla para tener un poquito más del contexto de la pregunta pero en realidad ¿cuáles son los alimentos que debe consumir generalmente todos los que tengan aminoácidos de producción? ¿con los cuales? las proteínas por ejemplo carne roja carne blanca todo lo que son específicamente la parte de controladores entonces es muy importante que usted primero tenga un control sobre todo de ver cómo está en el control del manejo cuál es la talla cuál es el peso cuál es la edad para ver lo que necesitamos mi doc tenemos llamada ya sabe que usted puede llamarnos y le respondemos en vivo para responder todas sus inquietudes nos saluda Carlos Castro desde Ibarra mi doc tocayo qué bonito nombre que tiene vamos desde Ibarra ¿cómo estás? cuéntanos qué gusto saludarlo doctor mi tocayo buenas tardes ¿cómo están? lari qué gusto verles en vivo muchísimas gracias gracias a ti gracias por llamarnos gracias por tomarnos en cuenta y gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Doctor 7 doctor les tengo le tengo una consulta dígamelo hay estas famosas dietas estos sobres milagrosos estas las famosas pastillitas igual ¿cómo le afecta eso a la salud a una persona que está con sobrepeso que quiere bajar de peso se tome estas pastillas o estos sobres milagrosos ¿qué puede pasarle a la persona que hace eso? muchísimas gracias muchísimas gracias justamente Carlitos porque ese es el tema del día de hoy ¿qué pasa cuando yo tengo una condición en la cual quiero mejorar pero me ofrecen algo milagroso algo que no tiene ningún tipo de esfuerzo por detrás o sea que no haya algún tipo de reciprocidad en cuanto a lo que tengo que hacer cuando ustedes escuchen y aprovechando esto Hilary fue súper interesante porque en redes sociales con la parte de la inteligencia artificial salió un video en el cual doblaban nuestra voz y que ofrecían no vendo nada no tengo ningún tipo de eso mi doc antes de darle respuesta a nuestro querido Carlos Castro que nos llamó desde Ibarra muchísimas gracias por estar conectado junto a Doctor 7 Doc y para acotar esta inquietud que tuvo Carlos la mayoría de publicidad de estas pastillas y que los sobres milagrosos y que bajas de peso en dos semanas de lo que no has podido bajar en un año dicen que son naturales ¿qué hay de cierto con esto? como hemos siempre hablado en el punto de vista de lo natural lo natural depende de la dosis para que sea remedio para que sea inocuo y no pase nada y para que sea veneno cualquier tipo de sustancia en el mundo lo único que se diferencia es la dosificación ¿cuál es nuestro problema mi querida Lari? que este tipo de sobrecitos mágicos estas tabletitas mágicas este tipo de cosas mágicas quieren apelar a algo cuando hablamos específicamente de peso generalmente que es para bajar más que para subir queremos ir a la parte específicamente de el dejar de comer o bajar un poco la gana o la ansiedad o el apetito ese tiene un problema porque normalmente este tipo de sobres o este tipo de conjunto de pastillas tiene un medicamento ansiolítico que va a generar en los pacientes normalmente un cuadro de que se estén mucho más tranquilos aparentemente y son tranquilizantes que a veces son de venta prohibida o que está de venta no son de venta libre sino que necesitamos una receta especial y a veces lo están vendiendo segundo utilizan por ejemplo levotiroxina la levotiroxina que es para los pacientes que tienen hipotiroidismo para acelerar el metabolismo lo pueden dar en este tipo de pastillas y generalmente recordemos que si yo le doy levotiroxina a un paciente que no lo necesita puedo causarles taquicardias infartos del corazón problemas metabólicos importantes ¿para qué les dan? para acelerar el metabolismo para tratar de bajar de peso entonces son un conjunto de cosas aparentemente naturales pero que pueden tener una repercusión y eso justamente celebramos el día de hoy que a veces por este tipo de angustia ansiedad que presenta el paciente por perder peso puede llevarle a la muerte ¿cuáles son las consecuencias de aquellas personas que entran en una dieta no asesorada? correcto lo más importante de esto cuando hablamos de dietas inmediatamente que nos encasillemos en una dieta a usted que está en casa si usted sabe que su hijo su hermano su familiar está en una dieta lo primero que tiene que preguntar es ¿quién le está asesorando a Milari? ¿te parece que vamos a una pausa? nos vamos a una pequeña pausa pero antes vamos a ver cómo están esos porcentajes de la meditrivia en nuestro instagram estamos como doctor7.es veamos cómo van los resultados y al regresar vamos a ver también qué opinó la gente en la calle sobre las dietas la pregunta de hoy ¿cuál de estas dietas no deben realizar las personas diabéticas? a dieta keto b dieta de ayuno intermitente dieta keto 36% dieta de ayuno intermitente 36% también y dieta mediterránea 28% y les recuerdo el mito para que nos envíen sus comentarios a nuestro whatsapp es cierto me traigo es cierto que el día sin dieta se celebra el sobrepeso o la obesidad como un derecho que dice usted ya volvemos con más y con los mensajes que nos están enviando correcto 5 y 36 5 y 36 de la tarde con y 37 con 02 para que no estamos trabados entonces para que vean que estamos en vivo para que vean que es en vivo ya me cholé pero le parece si le doy un par de mensajitos para que usted nos dé respuesta vamos ahí nos dicen buenas tardes ya nos respondió la señora del hijo que quería que suba de peso nos mandó los datos así que vamos a calcular el índice de masa corporal mientras tú lees del otro yo calculo solamente los datos ok mi don dice hola como hago para que mi hijo suba de peso ya que mide 1,80 uy es grandote tiene 19 años y pesa 57 kilogramos ok 57 muy bien vamos esos son los datos que nos ha mandado así que en este momento le vamos a hacer el cálculo de la masa de índice corporal y le explicamos un poquito en eso ok tenemos otro mensaje vamos nos dice buenas tardes disculpe una pregunta como logramos bajar de peso somos personas de 43 años y no logramos bajar solo hemos subido y pasamos más cansados necesitamos hacer mucha actividad física nos preguntan porque solo caminamos y no veo que funcione muchísimas gracias por esa pregunta empecemos por esta pregunta cuando usted tiene más allá de 35 o más allá de 40 años recordemos dos cosas importantes el metabolismo ya ha cambiado ¿qué significa esto? los requerimientos calóricos proteicos que usted tenía en una fase inicial hasta los 30 o 35 años de edad en las cuales ustedes van creciendo los tejidos que es importante el calcio, el magnesio, el músculo y todo lo demás empiezan a decaer solos ¿qué significa eso? lastimosamente para los pacientes de mayores de 40 o 45 años de edad en adelante nos cuesta el doble o el triple hacer una baja de peso adecuada o la actividad física adecuada ¿por qué? tenemos más chances de lesionarnos tenemos menos masa muscular el tipo de alimentación tiene que ser mucho más estricta y regulada no en porciones sino en el componente que tenga dígame Milari Doc, yo tengo pregunta aquí claro ahora, mucha gente que hace cualquier tipo de dieta que sea saludable y recomendada por un especialista se desespera porque a la semana ya quieren ver cambios en cuanto al peso mi pregunta es después de empezar a hacer la dieta ¿cuánto tiempo después yo puedo ver reflejado ese cambio? muy bien muy buena pregunta y va de la mano con los que nos dicen nuestros televidentes ¿por qué? porque depende de su condición clínica o sea no puedo esperar que un paciente de 40 o 45 años de edad en el primer mes ya me haya bajado 4 kilos eso no lo puedo esperar depende mucho de cómo es la condición del paciente o sea si yo empiezo a hacer en ese momento por ejemplo si un paciente de 20 o de 23 años de edad empieza a hacer una mínima actividad física con una restricción muy mínima va a tener muchos resultados de poco tiempo porque generalmente el tejido es diferente pero un paciente ya mayor de 40 o 45 años de edad es mucho más complejo un poquito más de tiempo por eso aquí el truco es dos cosas uno porcionalidad y dos paciencia ya vamos a hablar de eso también en este momento ok Mido y les recordamos a todas las personas que nos pueden hacer sus llamadas en vivo así como Carlos Castro que nos llamó desde la ciudad de Ibarra usted también puede llamarnos yo que sé de Loja de Cuenca de donde más Mido de Riubamba del mismo Tena oiga de La Maná claro llamen por favor de la Tierra Santa claro que sí vamos a ver hasta que nos puedan llamar Milari si es que tenemos a este joven de 19 años de edad que tiene 1,80 que no es nada pequeño en realidad para el promedio que tenemos en el país con un peso de 57 kilogramos y que me da un índice de masa corporal de 17.6 o sea que estamos menos de 18 que eventualmente es un índice de bajo peso que es importante empezar a evaluar individualmente a este muchacho que significa es activo o no está haciendo algún tipo de actividad física o no cuánto tiene de masa entonces con él es mucho más importante hacer esta parte de la bioimpedancia que significa hacerle este in body para saber cuánto del cuerpo de este joven es masa cuánto es grasa y cuánto es líquido ¿por qué? porque podríamos tener Milari que probablemente podamos hacer un control más bien de la masa muscular de este joven pero viendo cuál es su actividad física viendo si está estudiando o no viendo si está trabajando o no hay que revisar un poquito más pero no sería malo un control nutricional para empezar a controlar la parte proteica por ejemplo tenemos suplementos aquí en el país que tienen no solamente carga de proteína sino tienen dos componentes súper importantes que en algún momento lo vamos a revisar con más detenimiento que se llama el HMV hidroximetilbutirato que me ayuda para regenerar o para formar mejor cantidad de músculo y tiene también el mioinositol que me ayuda para ganar un poco más de masa muscular entonces por ejemplo eso lo mandamos en nuestros pacientes un poquito ya ancianos o adultos mayores que necesitan tener una mejor masa muscular pero también se puede utilizar por ejemplo para empezar a ganar peso pero no se puede empezar a ganar peso si es que no hay una actividad física adecuada usted mi querida señora puede darle toda la proteína del mundo inclusive la que le manden de Estados Unidos de Francia de lo que sea pero si es que no hay actividad física muy difícilmente va a tener una ganancia adecuada de peso ok mi doc tenemos otro mensajito nos dicen buenas tardes disculpe como era el nombre del examen que hay que realizar para saber la masa corporal perfecto tenemos dos el índice de masa corporal que es medirlo al paciente tallarlo al paciente poner en una calculadora y nos sale específicamente cuál es el índice de masa corporal lo normal es que salga entre 18 y 24.9 todo lo que esté en ese rango es normal todo lo que sea menos de eso es bajo peso todo lo que sea más de 24.9 o sea 25 para arriba es sobrepeso y todo lo que suba de 30 generalmente es obesidad pero hay que tomar en cuenta qué paciente tenemos porque a veces hay que hacer lo que se llama la bioimpedancia o este in body que me permite hacer un cálculo mucho más específico de cuánto tengo de masa cuánto tengo de grasa y cuánto tengo de líquidos ok con esto milari yo si te quiero hacer una pregunta muy importante cuando vas a la casa de tu abuelita o de tu mami qué pasa cuando tú ya has comido tu porción de lo que te dieron entonces te dan un rico asado te dan una porción de arrocito o de yukita o de verde te dan un poquito de ensalada y ven que te comes todo cuál es la pregunta más frecuente en la casa de uno quieres más exactamente y cuál es la respuesta generalmente bueno hágale póngale aquí nada se desperdicia no es que faltan cuatro cucharitas nomás así que aquí se da ese es uno de los problemas que hay que concientizar el día de hoy el problema no es porcionalidad por ejemplo el problema no es el alimento es la porcionalidad te ha pasado si que te compras un helado que así ya no quieras te lo tienes que acabar porque esa es una idea que tienes ahí mentalmente claro entonces muchas personas por ejemplo compran el bote de helado y no se ven tranquilos hasta cuando se lo hayan acabado inclusive hasta cuando están hasta el fondo del helado y lo mismo pasa con los chocolates lo mismo falta con los carbohidratos lo mismo pasa con los pasteles o sea eventualmente el problema a veces no es ni siquiera darse ese gustito sino es la porcionalidad por eso el día de hoy justamente en el día de la no dieta no estamos en contra de que alguien tenga ese pecadito de querer comer algo sino que tenga mucho cuidado porque cuando esto es desmedido o no tiene una porcionalidad adecuada va a ser un problema en su salud que eventualmente podría llevarle por una dieta que si es que no es adecuada o apta para usted le podría generar daños muy graves en su salud o también la muerte entonces por favor el día de hoy lo que estamos concientizando es que antes de hacer cualquier tipo de dieta o tratamiento para subir o para bajar de peso primero debe estar muy bien informado por un especialista en esto eso es muy cierto mi dog nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más mensajes y todavía está tiempo para que usted haga su llamadita por favor llávanos me da pereza escribir o enviarnos un mensaje de voz ya volvemos volvemos con más y con una llamada muchísimas gracias a todas esas personas que no les da vergüenza mi dog y quieren exponer sus inquietudes y no deberían por qué más bien debían sentirse completamente en la tranquilidad de que van a recibir una respuesta adecuada mi dog pero sabes que tenemos en línea a Cristina Capello nos está llamando desde acá de la ciudad de Quito que tiene una consulta para usted hola Cristina ¿cómo estás? cuéntanos hola nos están conectando con Cristina muchísimas gracias por tu llamada y así como Cristina usted también puede hacerlo hola Cristina hola sí hola hola Cristina ¿cómo estás? buenas tardes gracias por llamar a Doctor 7 ¿en qué te podemos ayudar? cuéntanos tu inquietud gracias Doc bueno mi consulta es sobre yo tomé unas pastillas que me ayudaron bastante a bajar de peso pero al poco tiempo que dejé de tomarlas me empecé a subir otra vez incluso el doble de peso ¿qué se debe eso? gracias mi querida Cristina gracias Cristina por comentarnos es bastante frecuente esto que le pasó a Cristina sobre todo ¿por qué? porque probablemente y no sé si Cristina siga en la línea pero sería importante ver si es que esto fue direccionado por algún tipo de nutriólogo o nutricionista que eventualmente no lo es generalmente no vemos la condición inicial del paciente y eventualmente sigue en línea Cristina tal vez Cristina gracias por tu llamada tal vez me puedes indicar si es que esto lo hiciste tú mismo viste en algún lado compraste esto solita a través de redes sociales o algún tipo de médico o nutricionista te lo indicó no fue por recomendación de un familiar ok perfecto que suele pasar pero a ella le pasó lo mismo correcto justamente por eso gracias por esa respuesta porque complementamos adecuadamente sobre que sobre que probablemente eso es el efecto rebote que eventualmente nosotros podemos tener mi querida Cristina cuando no tenemos una evaluación previa no sabemos si tienes problemas con la tiroides no sabemos si tienes problemas de resistencia a la insulina no sabemos si tienes quistes de los ovarios entonces eventualmente podía pasar esto de que tú dupliques el peso que tenías inicialmente cuando tuviste este desgaste ahora que pasa con estos medicamentos que te ayudan a bajar de peso y en realidad realmente bajas y vuelves a subir el doble como dijo Cristina y luego se te es difícil bajar otra vez porque inclusive te es difícil bajar a lo que tenías antes o sea por lo que pasa esto porque el cuerpo entra en un estado metabólico diferente el cuerpo se desordena completamente si el paciente tenía de base por ejemplo una resistencia a la insulina que básicamente es que no tengas la glucosa tan alta sino que la insulina empieza a subir esto cambia mucho la parte metabólica segundo si tenemos un hipotiroidismo nos podría dar un problema ok ok están entrando las llamadas oiga pero hasta mientras vamos a leerle un mensajito a mi doc que nos acaban de mandar también buenas tardes mi querida Larry doctor Carlitos un gusto saludarles soy Carla Pico Carla muchísimas gracias gracias por escribirnos ahí están en línea Carlitos justamente estaba leyendo el mensaje y ella se atrevió a llamarnos eso muy bien no se atrevió gracias Carlita hola hola Carlita hola ahora que están hablando sobre las dietas sabe que tengo una linda jovencita de 13 años pero ella sufre de una epilepsia refractaria desde el año de edad ya pero me sugirieron la dieta cetogénica ok no sé que tan factible será esa dieta o si le resultará en el tratamiento gracias mi Carlita por tu llamada gracias por tu pregunta y básicamente dos cosas dígame antes de colgar mi hijo quiero saludar muchísimas gracias por favor a ver escuchámoslo hola buenas tardes querido doctor fieste hola Noemí que lindo gracias por tu llamada muchísimas gracias por vernos gracias porque te gusta el programa y ya sabes de aquí estamos para ayudarte siempre te mandamos un fuerte abrazo si es verdad gracias Carlita gracias Moemí por siempre estar conectados a doctor 7 así que pues nada siempre que tengan alguna inquietud aquí estamos nosotros dispuestos a responderles lo que sea muchísimas gracias por su llamada y te mandamos un fuerte abrazo porque sé que eres una valiente obviamente siempre con este tipo de problemas o con este tipo de problemas de salud uno generalmente es más valiente así que te mandamos un fuerte beso y un abrazo ahora hablando con la parte ¿qué es la dieta cetogénica? la dieta cetogénica específicamente es cuando hacemos esa dieta keto entonces eventualmente este tipo de restricción de carbohidratos entonces si tenemos un pequeño problema porque eventualmente con la condición de base que tiene Noemí normalmente hay muchos medicamentos que podrían eventualmente controlar la condición neurológica pero incrementarme el peso entonces cuando yo empiezo a tener algún tipo de cambio recordemos que en el caso muy particular de Noemí los carbohidratos van a darme justamente la carga de glucosa o la carga de azúcar que yo necesito para el funcionamiento neurológico y las células o las neuronas funcionan con dos cositas funcionan con oxígeno y funcionan con glucosa si es que cualquiera de las dos se ve afectada eventualmente podría volver a tener algún tipo de problema como por ejemplo convulsiones algún tipo de problema como movimientos involuntarios entonces no sería lo más adecuado este tipo de dietas sin que antes tengamos una evaluación directamente con la parte neurológica y que nos autorice probablemente algún tipo de reducción en ese punto probablemente mi querida Carlita si es que eventualmente el neurólogo nos dice ok estas son las dietas que podríamos hacer probablemente nos guíe mucho mejor para que no interfiera con la parte de tus medicamentos de los medicamentos de Noemí ni tampoco le haga más daño porque a veces lo que decíamos el día de hoy no estamos en contra de las dietas lo que estamos en contra es que estas dietas no sean canalizadas por un especialista y que pueda causarnos más daño del que podemos tener o inclusive podernos dar más problemas de salud ok mi doc buenísimo le parece si vamos Edu tenemos listo vamos a verlo el box que hicimos en las calles sobre que dieta usted cree que no deberían hacer las personas con diabetes correcto y regresamos con los resultados de la meditribia así es realmente desconozco lo que come un diabético pero me inclinaría no sé tal vez por la de las plantas no sé si es que tenga algo que ver con que deban consumir ciertos alimentos y no quitar de lleno otros no tengo idea realmente la keto la que he escuchado tengo más información sobre eso no yo también desconozco totalmente la dieta que tienen que tener los diabéticos pero tal vez el ayuno intermitente siento que sería lo peor para ellos el ayuno intermitente no se debería hacer porque 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 baja el azúcar y tiene demasiados mareos y problemas porque te falta la energía esa fue la respuesta que dijeron las personas en las calles en las calles correcto ¿quieres ver qué dijeron en las redes sociales también? yo creo que sí vamos a verlas para complementar y de paso usted nos da por favor pero por supuesto vamos ahí a ver ¿cuál fue la respuesta que usted más votó? vamos ¿cuál de esas dietas no deben realizar las personas diabéticas? dieta keto 31% dieta de ayuno intermitente 46% y dieta mediterránea 23% mi doc la respuesta B fue la que más votación tuvo que es cierto excelente estoy muy contento porque eventualmente yo creo que también prima a veces la parte de el raciocinio y es muy importante lo que dijo nuestro amigo en la última respuesta correcto cuando hay la dieta keto y la dieta keto puede ser incorporada entre sí y no de acuerdo al paciente si tengo un paciente que es bastante obediente bastante prolijo en su cuidado probablemente puede hacer una dieta que sí se pueda aplicar de eso hablaremos también con nutricionista o nutriólogo no pueden hacer la dieta de ayuno intermitente porque justamente se van a privar generalmente los pacientes tienen algún tipo de tratamiento sea con insulina o sea con antidiabéticos orales y podrían tener justamente eso las hipoglicemias y saben que en casa las hipoglicemias o las bajas bruscas de azúcar son mucho más peligrosas y matan más a la gente diabética que las subidas de azúcar las subidas de azúcar pueden tolerarlas y se les puede tratar rápidamente pero las bajadas de azúcar pueden matar a nuestros pacientes diabéticos y sí la respuesta es justamente lo que dicen nuestros participantes o sea no se debería hacer ningún tipo de ayuno intermitente en los pacientes diabéticos oiga y qué bueno que hizo esta aclaración porque por ejemplo mi abuelita es diabética y ella mientras más volvemos con la familia 2.0 la familia de la no pero es que en serio y creo que la mayoría de personas puede pensar eso y es que las personas diabéticas en este caso mi abuelita es una persona de la tercera edad piensa que mientras más baja está la diabetes para ella está perfecto correcto hay que tener mucho cuidado la cantidad de glucosa mientras más baja esté y hay unos rangos inclusive de normalidad por eso más bien siempre hay que individualizar el tratamiento con cada uno de nuestros pacientes ok mi doc y para ir despidiéndonos del programa del día de hoy que se ha pasado volando así es nuevamente nos preguntan bueno no solo este varios mensajes buenas tardes por favor ayúdenme con la información del lugar donde está ubicado el consultorio del doctor muchísimas gracias a todos ustedes estamos en Medinter que queda en la torre médica 2 detrás del hospital metropolitano en el primer piso consultorio 107 los teléfonos 322-0063 y si es de provincia 02-322-0063 para sus citas virtuales para sus citas presenciales para cuatro médicos internistas que les vamos a ayudar en Medinter mi doc y vamos con el mito es cierto que el día sin dieta celebra el sobrepeso o la obesidad como un derecho no absolutamente no vamos a respetar a cada uno de los pacientes con su condición pero eventualmente lo que trata este día es que tengan mucho cuidado con aquellas dietas que no tienen ningún tipo de control ningún tipo de manejo profesional y que podían agravar su condición inicial y hasta podría matar a sus familiares mi dog y que le parece si adelantamos el tema del día miércoles que sobre el cáncer de ovario cáncer de ovario exactamente uno de los primeros cinco cánceres que tenemos en el caso femenino y que mata a muchas personas que es diagnosticable que es manejable que es prevenible así que el día miércoles vamos a estar con el día internacional del cáncer de ovario como una concientización para disminuir las tasas de mortalidad por este tipo de patologías tan penosas que tenemos todavía buenísimo mi dog y con esto nos vamos despidiendo a ustedes en casa muchísimas gracias por lo vuelvo a repetir abrirnos nuevamente las puertas de sus hogares para que nosotros entremos con toda esta información educativa que lo que buscamos es prevenir si está en nuestras manos la gravedad de sus enfermedades de lunes a viernes a las cinco de la tarde exactamente en vivo así que no se olviden mañana el doctor Arturo nuevamente con los consejos para nuestros peluditos mi dog y mañana el tema les voy adelantando para que usted no se despegue de la pantalla de Ecuador TV a las cinco de la tarde hablaremos sobre el uso de la ropa en nuestras mascotas les afecta no les afecta que pasará con esto correcto así que esperamos el día de mañana no se pueden mover y siempre recuerden que estamos siempre atentos a tu salud chao chao buen fin de semana buen inicio de semana yo semana ya te olvidé pero no te había olvidado pero no te había olvidado ay, ay, ay también dije que te superé ¡Ey! 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 ¡Ey!